Seguimos con nuestro viaje que realizamos por Europa en el año 2001 y desde Autria nos dirigimos hacia Italia Italia está compuesta por la península itálica y las islas Sicilia y Cerdeña Está situada en el corazón del antiguo imperio romano y está llena de tesoros que reconstruyen la historia de la civilización occidental Venecia, la ciudad de los canales, es la capital de la región del Véneto Está compuesta por 120 pequeñas islas unidas entre sí por 400 puentes Nos dirigimos ahora hacia la frontera con Italia atravesando esta maravillosa campiña austríaca Vamos a ir disfrutando de los paisajes del sur de Austria con sus casas pintorescas, valles y lagos, alrededores montañosos y el poder silencioso de los Alpes Que tristeza hay en ti, no pareces igual Eres otra Venecia, más fría y más gris El sereno canal de romántica luz Ya no tiene el encanto que hacía soñar Qué callada quietud, qué tristeza sin fin Qué distinta Venecia si me faltas tú Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor Qué triste y sola está Venecia sin tu amor Cómo sufra al pensar Y ya estamos en el corazón de los Alpes Dolomitas De ellos el arquitecto Le Corbusier dijo que eran la arquitectura natural más perfecta del mundo Y hacemos una parada en la triple frontera que forman Austria con Eslovaquia e Italia Estos son los Alpes austríacos Allá vemos los Alpes fronterizos con Eslovaquia Y aquellos son los fronterizos con la República Italiana Entramos ahora en la región del Véneto para dirigirnos hacia su capital, la ciudad de Venecia Las llanuras del Véneto estuvieron pobladas desde la prehistoria Y luego llegaron los Vénetos, los Retios y los Etruscos Más tarde los Euganeos y los Griegos Llegados a Venecia comenzamos nuestra visita de noche Y nos dirigimos con el Vaporeto por el Gran Canal hacia la Plaza San Marcos Pasamos frente a la Iglesia de Santa María de la Salud Tiene una gran riqueza en la fachada con un gran juego de claroscuros Formados por sus entrantes y salientes La enorme cúpula parece estar sostenida por las enormes volutas Y ahora sí llegamos a la Plaza San Marcos Napoleón dijo de ella que era el salón más bello de Europa Está rodeada de restaurantes con orquestas Y de edificios famosos como la Basílica, el Campanile, el Palacio Ducal y la Torre del Orologio Y allá la fachada de la Catedral de San Marcos Tiene nichos profundos de influencia occidental Decorados con columnas y mosaicos de oro del siglo XII Y en el XV se agregaron gabletes en los arcos y capiteles del piso superior de estilo gótico Recorremos parte del archipiélago de 118 pequeñas islas totalmente peatonales Que están unidas entre sí por 455 puentes Sus canales conforman un entramado como calle Que parten del Gran Canal Y por ellos transitan las clásicas embarcaciones llamadas góndolas Tu lejano recuerdo me viene a buscar Que callada quietud Que tristeza sin fin Que distinta Venecia si me faltas tú Una góndola va Cobijando un amor El que yo te entregué Dime tú dónde estás Que tristeza y en ti no pareces igual Eres otra Venecia Más fría y más gris El sereno canal De romántica luz Ya no tiene el encanto que hacía soñar Volvemos a navegar de día por el Gran Canal Ahora en una lancha del tour Nos estamos acercando al muelle para desembarcar y vemos la iglesia de Santa María de la Piedad Construida en 1760 Se completó en 1906 Pero sin las estatuas previstas en el techo Donde sólo quedó adornado por una sencilla cruz Ya desembarcados comenzamos el recorrido En el centro sobre la entrada vemos un bajo relieve que representa la caridad realizado por Marsilio Todo el mundo en Venecia la conoce como la iglesia de Antonio Vivaldi En esta iglesia vivió Antonio Vivaldi Ya que él era sacerdote La torre está muy inclinada pero mucho ¿verdad? Esto se debe a que los primeros constructores utilizaban arena y arcilla Pero a partir de los siglos IX y X comienzan a utilizar piedras impermeables Sostenidas por balsas de alerce y pilotes de madera El Palacio Ducal es el símbolo de la gloria y del poder de Venecia Fue residencia de los Ducs Sede del gobierno y de la corte de justicia y prisión del Estado Se construyó en el siglo XII Se es gótico, flamígero y en las dos fachadas hay una decoración géstica de mármoles blancos y rosados Para que los prisioneros pasasen del Palacio de Justicia a las cárceles Construyeron el llamado Puente de los Suspiros Lleva este nombre Porque por las ventanas los prisioneros veían por última vez a su familia y suspiraban Es el único puente cubierto de Venecia En la piaceta vemos las columnas que marcaban la entrada principal a Venecia cuando solamente se llegaba por mar Este es San Teodoro, primer santo protector de Venecia, sobre un dragón Y a la izquierda, el león con alas, símbolo de Marcos el Evangelista El Palacio Ducal es de estilo veneciano Es de mármol rosa sobre arcos de piedra de Istria, tipo encaje Con el pórtico que descansa sobre unas columnas Este balcón de la fachada oeste se agregó en el 1536 Como reflejo de Otto del siglo XV, que es el que mira hacia el muelle Hoy en día este palacio es un museo Aquí tenemos nuestra biblioteca Siempre en la plaza de San Marcos vamos a tener galerías Para poder edificar grandes edificios Recuerden el problema de los cimientos Abajo aquí tenemos tiendas, bares Y arriba tenemos los salones de la biblioteca Arriba pueden ver dioses en la mitología griega, en la mitología romana Y aquí faltan dos ¿Ven que faltan dos? Bueno, es porque de aquí para la derecha, para el lado del campanario Estaba, era la biblioteca antes Y de aquí para el lado del canal, estaba la casa de la moneda Pero a partir del 1797, cuando llega Napoleón Venecia ya no bate más moneda Entonces ya hace todo biblioteca y nunca le pusieron las dos Al lado tenemos el campanario de San Marcos Arriba el arcángel Gabriel, ¿lo ven? Es de madera, todo forrado en oro De 24 kilómetros Yo creo que el arcángel está mirando para allá, ¿verdad? Mirando para el sur Entonces el tiempo va a estar bueno Cuando el arcángel mira para el norte, va a llover Nosotros tenemos las mareas del Mar Adrián Cada seis horas el agua sube Cada seis horas el agua baja El café Quadri era el preferido por las tropas austríacas Durante la ocupación El café Florian era el lugar de encuentro favorito De literatos del siglo XIX Como Byron, Dickens y Proust Al fondo el museo Correr Donde la piedad de Giovanni Bellini Es una de las muchas obras maestras renacentistas Y aquí la Torre del Orologio En Epifanía y en la Ascensión Las figuras de relojería del Magi Saludan a la Madonna de la Torre Esta impresionante basílica Coronada por cinco enormes cúpulas Es la tercera que se alzó en este lugar En 1807 sucedió a San Pedro Como Catedral de Venecia Hasta entonces había sido utilizada Como capilla privada del Dux Para ceremonias oficiales La Facilita de San Marcos Marcos es el protector de la ciudad de Venecia El evangelista Y lo tenemos ahí arriba ¿Lo pueden ver? Sí Rodeado por angelitos con las alitas de oro Porque Venecia como las mujeres Es alérgica a todo Es alérgica a todo menos que al oro El único león de oro que está allí Es el único que no se llevó Napoleón Con la parte Los cuatro caballos Los que nosotros vemos son copias Porque los originales están adentro Llegaron de Distancio en 1204 La Basílica está apoyada en mil palacitos de madera Y quien entrará verá que los pisos están así Porque hay palacitos que están más hundidos Unos que los otros La decoración es mosaico Minúsculos cuadraditos De pasta de vidrio Y hoja de oro De 24 entidades Aquí tenemos el paraíso Cristo en gloria Y estos son los mosaicos más antiguos De toda la Basílica Son originales del siglo XIII Todos los demás fueron reemplazados Por problemas del salitre En los siglos XVI y XVII Allá vemos la Plaza de los Leones Esta plaza recibe su nombre De la pareja de leones de pórfido rojo Con vetas blancas Se alcanza a percibir el deterioro Producto del salitre Visitamos ahora una fábrica de vidrios Gracias por ver ¡Claro! ¡Canita pérdida! ¡PapHiria! ¡Papаться! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Claro! Por favor, vamos a seguir. Del color hume al color negro se necesita siempre magdalena. Para el agua marina, cambios para el honguero, ámbar y oro y selenio para el rojo, rosado y lila. Antes de irnos vamos a hacer un pequeño recorrido por los canales de Venecia. Venecia tiene un amplio patrimonio artístico, donde los poderosos mantuvieron patrocinios sobre pintores, arquitectos y otros artistas. Desde Bellini en el siglo XV, hasta Tiziano, Del Pionbo, Tintoretto, Veronés y Bazano, entre otros. La escuela veneciana influyó también en pintores como Rubens y Velázquez. Ahora estamos escuchando las campanas de las iglesias. También Venecia se destacó en la música. Aquí nació Vivaldi y Stravinsky, porque él pidió ser enterrado aquí. Sus restos descansan en el cementerio de San Michel. Mientras vamos regresando, podemos observar cómo sube el agua que llega hasta la entrada de la Basílica. Vemos que hay que acceder sobre unos tablones para no mojarse los pies. Aquí vemos las famosas palomas de la Plaza San Marcos. La fiesta más popular en Venecia es el Carnaval, que fue declarado festividad suprema en el siglo XIII. Nuevamente en el Gran Canal apreciamos cómo subió la marea. ¡Qué caña de quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú! Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor, qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Frente al Gran Canal se encuentra la estatua ecueste de Vitorio Emanuel II, creada por el escultor Héctor Eferrari en el año 1887 por el décimo aniversario de su muerte. Regresamos al hotel nuevamente por el Gran Canal. Allí vemos el Vaporeto, que es el colectivo de los canales. En él nos vamos a trasladar dentro de unos días cuando regresemos a Venecia. Venecia